Viste el cosonero que está acá? Esa es la batería. Vamos a poner el ahorro de batería igual. Ahí estamos. Listo. Bueno gente, ¿cómo andan? ¿Se ven? ¿Se escucha bien? Bien, bien. La gente está ahí prendida, amigo. Está ahí prendida. Hoy es un excelente día, loco. Porque hoy vamos a entrenar hombros con mi primo. Con mi primo, loco. Con mi primo, con mi sangre. Sangre italiana. Él es Matza Buongiorno también. Así que nada, vamos a esperar a que entre un poquito la gente. Y recién arranca. Vamos a esperar a que entre un poquito la gente. ¿Qué? Yo ya estoy roto. Él hizo piernas hoy, pero yo le mando un mensaje. Claramente no le puedes fallar al primo. Le dije, vamos a entrenar. Me dijo, bueno, hago doble turno hoy. Ya fue. Y me dijo, bueno, vamos a hacer hombros. Moviste un poquitito. Sí, bueno. Un abrazo, los depresiones. Hoy es un excelente día. Ahora les voy a contar por qué. Vean, tengo una data para la gente que entró. Nos cargaron en Cibet. Hoy se ve. Gente, le voy a enseñar a jugar porque es horrible, boludo. Hoy vamos a hacer team con el primo, loco. No. Y con los primas. Vamos a decirle a Cata, le vamos a dar mil dólares. Juega una mano de Black Hat. Mi hermano tampoco, no sabe chato. Va a ser divertido, va a ser divertido. Bueno, todavía no. No te miro. Cúrate el buzo. ¿Cuál? ¿El mío o el del? Me cagas en el río. Bueno, hay que esperar, hay que esperar. Hay que esperar la máquina. Bueno, como les está diciendo, gente, hoy a la noche vamos a hacer stream de Cibet. Stream de casino. Un poquito de casino, una hora y media con el primo de la prima. También va a estar Mili. Mili está cocinando y lavando en la casa. ¿Qué se va a cocinar? ¿Qué? ¿Qué se va a cocinar? Y le dije que haga algo sano, pero no tan sano, ¿entendés? Porque no le iba a hacer arroz con pollo para vos. Sí, ya fue. No, me ibas a morir, mínimo, no sé. ¿Dónde está la prima? Ayer cuando subí la foto nuestra, todos me decían... Todos los cajeros. ¡Ig de la hermana! Me ponían... Piensa que es mi hermana, es mi prima, boludo. Conectense hoy a la noche, si la quieren ver. Claro, loco, conectense a la noche. Matalo para que no huelga. No, no, no sean así, no sean así. Mirá, hoy vamos a hacer premilitar, que yo peló con barra, pero lo vamos a hacer con la máquina porque es nueva. Vamos a hacer vuelos laterales, con mancuerna, con polea, después frontales y después posteriores. Es una rutina de una hora, muy tranqui. Bueno, vamos a arrancar por posteriores, si no vamos a estar acá todo el día. Hola Rey, ¿está bien? Con gusto. ¿Tu nombre? ¡Oye, papá! Está bien, mate, está bien. Nos hagamos. Ven ahí, muchas gracias. Gracias, papá. ¿Este le hiciste alguna vez? Sí, ¿la vemos? Este es para trabajar la parte de acá del hombro. La parte posterior. ¿Qué? No lo hice de espalda. Ah, vos decías de frente. Claro, de frente para hacer pecho. De espalda, así, para hacer de todo el posterior. Claro, ya. Sentate. Agárrala de acá. De ahí. Y abrí. Acá lo tenés que sentir. Lo sentís ahí, ¿no? Sí. Bien. ¿Apaso el pecho, no? Sí, sí. Hacete unas 12. Bien, bien, bien. Hay talento y apoyo. Solo falta tiempo. Vale, vale, vale. Bien, Evo. Bien, vos siempre cuando hagas un ejercicio, por ejemplo, cuando hagas pecho, siempre las primeras series son de calentamiento y de aproximación. Tipo, le vas cargando el peso de a poco, de a poco, de a poco, para ver cuánto peso podés levantar en las series efectivas y ahí en la serie efectiva de verdad darle. Uh, bro, ahí está, un poquito. Fíjate que ahora le voy a subir. Vos también le vas a subir. En el cuarto. Ahí está. No, 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 nada. No, 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 no. Ahí está. ¿12? Sí. Ese es tu primo el que fumaba, porro. Gracias a no tener los micrófonos, boludo. El otro ya lo recuperó Mauri Pero bueno, Mauri no está Me lo va a dar mañana seguramente Vamos al primo, la cachó Bien, bien, bien Acá lo sentís, bien ¿Se fue el tipo? Ah, no sabía Para mí se lo llevó a la casa Si, se fue y lo dejó ¿Vos sabías entrado ya en este gym? No, no, no Está bueno Tengo ahí, sabía Vamos a conseguirlo otra vez Ahora cuando lo hagas Quedate dos segundos acá Acá, acá atrás Vamos trayendo Si, el primo de Mar de Plata Eso, ahí, sentí bien el hombro Como me te tropeo No, creo que no hay más A ver, ahí va Tres Se siente, ¿no? Bien Siete, dale Dale Ocho Toma Bien Esa me gustó, eh Dale Esto está Bien Esa fue buena Vamos a hacer una más Y terminamos Qué frío Qué frío que hace, boludo Hice mucho frío, boludo Hoy parecía que no hacía frío En Mar de Plata No, más es que a esta hora Por más de que haya calor en el día, boludo Estuvo lindo, güey ¿Fuiste a Sierra? Sí, fui a Sierra y a la laguna de los padres No sé, ¿dónde fuiste? Igual, boludo Una historia, zarpado al lugar No sé Te juro, ni yo No, agarré el auto y vení por todos lados, boludo Y puse el GPS ¿Tiene el micrófono? Dale ¿Qué hizo? Esa no hay más, boludo Si, estamos en Mar del Le bajé el peso Van a ser 12 Pero bien controladas al final Bien lentas Vamos Eso y va Saludos, Chubu Saludos, amigo El momo se transformó en Tommy Y el primo en Tommy Bien, bien, bien Dale, dale Bien Toma, Cete ¿Cuántas vas? 10 Dale Una Bien ¿Cómo no sentís el hombro? Bien Bien, bien Vos cuando entrenás Sí Entrenás fuerte ¿Cómo entrenás? Pasa que ahora que estoy recién arrancando Le estoy metiendo tranqui A la técnica Que más, la primera semana hice un poco de todo Sí No hacía... Full body hacías Claro Un día todo el cuerpo Claro, eso Y bueno, esta semana le mandé tranqui también de nuevo Y ahora le quiero mandar fuerte Pero me parece que después de hoy Lo que te recomiendo es que hagas Vos en tu caso, que sos nuevo Todos los grupos musculares dos veces por semana Tipo pecho dos veces por semana Espalda dos veces por semana Hombro dos veces por semana Bíceps Tipo había que reestructurar la rutina Claro O sea, vos tenés El día de tracción Tenés seis expresiones de pecho Sí Yo en tu caso, que sos nuevo Te daría, ponéle Lunes, pecho Ponés pecho Y en vez de ponerte seis Un día te ponía tres y tres Eso te va a... En tu caso va a tener mejor resultado ¿Y me voy a desaltear músculos igual en la semana? No No, porque vas a tener la rutina de distribuir de otra manera Ah Ponele, lunes hacés Pecho, hombro, bíceps Por ejemplo Martes hacés espalda, tríceps Miércoles, pierna Juegas repetís lunes Claro Y el viernes repetís martes Y piernas es una vez por semana En tu caso Pierna es una vez por semana Está bien Un saludo Porque pierna es mucho pasado ¡Gracias! Vamos a hacer hombro acá No, vamos a hacer hombro acá No, 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 no ¡Ah! ¡Ah! Ahí tengo que valorizar en vivo, abuelo No, por acá es Arriba, ¿no? Sí, ya está ¡Ah! ¡Ah! Es raro el ángulo Es raro el ángulo Y en el otro lo tengo distinto No, está bueno Yo creo que ahí está pesado Sacalo lo de la veste Y poné lo de la veste Y poné lo de la veste Acuérdate de esto Al revés Al revés Yo quería traerlo mañana Entrenar gente al primo Pero mañana tiene que estar en el colegio Y me dijo Si me retirás, dale Lo retiraba Yo le soy el papá ¿Cómo lo sentís? Está bueno Viene el hombro, viene el hombro, dale Hacete unas 10 Retirá lo del cole, dale Parece más grande Vale, parece más grande la No, vale, tiene 17 ¿No? Ahora 18 en el toque Un mes ¿En cuánto? Un mes ¿Cuánto cumbrís? El 2 de diciembre No, falta, mentira Un mes Falta como 4 Nunca me suben los meses No sé, pero 2 de diciembre Pero, oye, el 2 de diciembre yo tengo 18 No, 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 no No, 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 no Así está bueno ¿Vos cómo lo sentís? La 10 Puedes mas Eh, eh, eh Si, puede ser un poco mas Pra acá ve la de 20 No sé si No sé si Ya, mandalo. Si, hijo. Adiós, padre. Justo cuando le puse a hablar de eso, estaba viendo guachas acá al lado, estaba re bueno. Como sin que la de esto un poco. ¿Se escucha mal? Me leí ahí. Sí, soy en Massa. La cámara te trata de toda la familia Massa. De allá en Capi. es otro apellido, pero igual es lo mismo Che, se fue la vuelta de esto, boludo Fue, mejor no lo toco Hay 100 kilos de... Hay 100 kilos de 20 Y hay 4 de 5, boludo Lo que me costó encontrar es el de 4 y medio, boludo Vamos Que anda el piberío, loco, dale Bueno, gente, bueno, los que recién entran Estamos acá entrando el primo que arrancó el gimnasio Lleva dos semanitas Nos estamos metiendo en el mundo del film No del culturismo Olvidate Viene de sangre ¿Tenés musculosos abajo o qué tenés? A ver Te tengo que regalar musculosos a Shark Ropa Shark No traje, si querés o no usá, te la regalo Bueno, no traje, pero regalá Dejá, dejá Oye, es el primo, boludo Igual musculosos no usas yo No, pero vos usas Sí, sí, sí ¿Cómo lo sentiste eso? Sí ¿Bien? Bien, bien ¿Está bien? Bien, bien 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 Yo lo grito como Mauri, pero No tenés que motivar ¿Vos cómo estuviste con la de 15? No, bien Yo no sé si No podés más A ver, sacale la de 20 Y la de 5 ¿Te saco la de 5? Sí Y le metemos una de 10 Uy, pará que no hay de 10 ¿Qué está? No, así esa de 10 Métel esa Va a ser con 20 por lado Entonces está bien la máquina Aquí viene el primo con la de 15 A ver No, estoy re pedorro Tengo que rico leer mis pedos Dale Vamos, vale todo ¿Pesa? Sí ¿1 al 10 cuánto? 8 Dale No es nada entonces 1 Dale 2 Bien Dale 3 4 Toma Dale Yo estoy acá Quiero la pegue No No Te motiva el olor No No Es una mierda Es muy fuerte Pasa que a mí me gusta Son los pegos del primo No 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 Voy yo La robaste Igual no va para más Medio que lo sé de excusa Pero viene nueva mierda Boludo Ahí está Es un chico que no se lo tiene Todo Tiene todo ¿Tiene el primo o no? Vamos a ver Vamos a ver Algo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A 6 llegas Vos siempre antes de hacer una serie Tienes que pensar que llegas Si llegas a pensar que no llegas No vas a llegar Olvidate Dale 6, dale, es la ultima 1 Dale 2, dale, vos podés Yo te ayudo, dale Vos hace fuerza 3, dale 4, toma 5, una más Aflojo Bien ¿Cómo la sentiste? Vos siempre pensás Que yo estoy acá atrás tuyo No te va a pasar nada Metele 2 de 20 Ahí está 60 kilos por lado Pero no está pesado No se siente pesado La sintió toda así Bajale un poco Lo vas a matar Dale, ponete atrás Yo igual creo que Salen fácil Está pesado Ayudando ahora Eso ahí va Eso ahí va Una más Otra más Y una más Uh, bien, eh ¿Cómo la estabas subiendo? No, no, mucho terminaste Con el dedo ¿Con el dedo o con la mano? Ah, bien Uh No, bien, bien Ya me hizo pico ¿Qué? Y este nunca lo hice Esta máquina ¿Está buena? Tiene buen recorrido Tiene buen movimiento El que hace al que vas ¿Tiene estas cosas? ¿Esto? No, las máquinas Esta la tiene Ah, bueno Miento, miento La tenía tiene esta Esta no la tiene Tiene una parecida Pero es parado Así Ah O sea Te tenés que agachar Si Si Es una Una pre-maquina Normal Y de la prima Si todavía la prima no está Boludo Son re pajero Boludo Igual mi prima ya apareció en stream Una vuelta Si, boludo Estaban todos En enero Estaban todos re alzados Mis amigos Boludo Estaban re leche Boludo El primo El primo era El primo estaba re El no Otro Esa estaba re leche Era vida Pero estaban todos leche Después todos Todas la siguieron Le dieron like Si, si Todas Que es ubicado Boludo Que pasa que no tenés dos micrófonos Boludo El otro tiene Mauri Hola Hola ¿Está bien? Estoy bien ¿Cómo estás? Bien Sabés que Hace rato salí Me siento a ver tus directos Yo veo mucho tus directos Fíjate Y justo veo que vení Si, tira acá Te voy a matar ¿Te acordás de mí? Me bañaste el 2021 Sacás un chumbo Ah, estaba ¿Cuánto te llamás? Leif ¿Leif? Ahí está Mauri No lo puedo creer No en 100 personas es otra cosa Gracias amigo Muchas gracias Mauri Él es mi primo Uy, tenés el micrófono Amigo Amigo Yo no puedo creer Cómo lo rescataste Tengo de quinesio ¿Y qué tal? ¿Y con una cinta adhesiva? Sí No había forma Ah, yo te lo pusiste Uy, tenemos micrófono Estamos bien Gracias amigo ¿Vos podés entrarse, no? ¿Me escuchan? Dale ¿Te querés hacer una foto, Leif? Sí, sí Dale ¿Quieres sacártela ahora? Uy, bien Fue de fotografía Un pejón Dale, pa No me quería dejar venir porque era de noche Y tuve que meter el chamuyo que me olvidé de eso ¿Tú sabes que es un pollito? Sí, es un pollo Bien, bien Vamos Vení, lléveme, ¿vale? Dale, boludo Dale ¿Qué hay que apareció? ¿Te ayudó a subir? Sí, vamos Uno Dos Cuidado, otro Cuidado 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 Cuatro 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 Dale, dale Dos Cuatro Una más Una más Dale Oh, boludo Oh, vení que la sacamos También te sacaste una foto con otro amigo amigo ¿Con quién? Eh, este chico, ¿cómo se llama? No, fue inglés con él ¿Va alta? Sí, va alta Ah, sacamos, sacamos ¿Te saco? Sí, ya me voy Bueno, cuídate ¿Te acercas o lejos? Gracias Muchas gracias ¿Te acercas o lejos? No, estoy acá nomás Ah, bueno Andá corriendo No, 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 ché Genial Cuidate Bueno, vamos, vamos a seguir entrando Qué crack, boludo Vamos a hacer laterales Está como bujo en la gente O sea, no sé Qué buen pibe, está nervioso Bueno, gente Ahora tenemos Recuperamos el micrófono Lo tiene Valen Estamos haciendo un poquito de hombro ¿Cómo te sentís por ahora? Bien ¿Bien? Sí, me duele ¿De la que sí? Ya hicimos La parte de acá del hombro La posterior Y la anterior Nos falta hacer una más de acá De anterior Y esta parte de lateral Porque el hombro se vive en tres cabezas Anterior Lateral y posterior Y vos si trabajas para el anterior No trabajas para el posterior Es un diferente movimiento Claro Todo lo que sea empuje Trabaja la anterior Y todo lo que sea tracción Trabaja la posterior Ahora, mirá Vamos a hacer laterales Dale La hiciste, sí Son los clásicos para tener el hombro Sí Muy bien, yo Vamos 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 ¿Cuándo te levantás en el lateral? Eh, no sé ¿El siete y medio? ¿Siete y medio? Vale Vos tenés que pensar Que el músculo más estético del cuerpo Es el deltoide El hombro Si no tenés un buen hombro Vas a ser un flaco toda tu vida Tira mejor el brazo Sí, mirá Ahí Quédate arriba un segundo Cuando lo hagas Quédate así El colo sacarlo más para afuera Ahí Ahí Ese es el movimiento Ahí va mejor ese ¿Cómo lo sentís? Bien Duro Duro Bien 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 Aflojo ¿Cuándo te lo has mentirado? Son pesadas Sí, no Los pesados no son Pero Estás sin pelotas ¿Qué te gusta más entrenar a vos? No me gusta Y espalda Espalda te encanta ¿Y pecho? Espalda, ¿no? Espalda, ¿no? Espalda, ¿no? Espalda, el físico del primo, eh Yo era, yo era como hoy cuando era chico, boludo ¿Cuánto pesás? Muy bien Lo tenés Y 65 ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto pesas? Vale Ah, yo puse que lo dejé allá Y después lo agarro Uff, uff, fue de la gente No, tiene buena genética el primo Es flaco, como era yo Es solamente entrenar y ganar Y comer Y ganar masa muscular Debería estar pesando 65 kilos Sí Por ahí, eh ¿Y mi lo mismo que yo, o no? ¿Sí? A ver, pételo ¿Sí? Sí Sí, lo mismo ¿Cuánto me hizo? No, ni bien No le decías tampoco No sé cuánto mide y cuánto pesa, boludo ¿Y la poronga sé cuánto mide? Sí, estoy seguro que lo sabe, boludo Ahí va Mira, vas a bajar del peso Hacelo con la de 5 Dale Así lo hace mejor Bueno, siempre tenés que saber Que antes de subirle el peso a algo Tenemos una técnica Y tenemos una técnica que consiste La técnica, tipo La biomecánica del ejercicio Y también el rango de movimiento completo Pues no sirve nada hacer Así con mucho peso Eso es todo el tiempo que traigo con movimiento completo Bien Bien Ahí va Ronte un toque al codo Para afuera, ahí 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 también, contalo Pasa Ahí Ahí es un pismá, ¿no? Sí Bien 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 el primo, loco ¿Y por qué necesitas arrancar el gim? ¿Eh? ¿Por qué necesitas arrancar el gimnasio? Pasa que yo como arrancarlo, arranqué como 20 veces Pero siempre lo dejaba al toque ¿Y ahora por qué estás? Lo había arrancado bien Tuve Bariloche Después Bariloche ¿Qué tuvo? ¿Qué tal Bariloche? ¿Eh? ¿Qué tal Bariloche? Zarpado, mal ¿Sí? Vale la pena Sí Y a mí lo del hecho me encantó en su momento ¿Qué tenía? ¿Tenía buen curso? Sí Sí, sí, sí El curso es lo más unido que hay Bien, bien, bien Ahora la gente te va a preguntar lo Lo típico La pusiste, me van a decir ¿La puso el primo Bariloche? Hola, Yalina, ¿cómo estás? ¿A cuántas gatitas te vacunaste? Sí ¿Pero cómo está Bariloche ahora? ¿El tema de la pandemia que terminó antes? No, ahora está igual que antes Igual Mi hermana cuando fui en la verga En plena cuarentena era, boludo Ya fui en 2017, boludo Lo está matando ¿Cómo se mata? ¿Cómo se mata? ¿Cómo se mata? ¿Qué es? Ya sé que entrenan, amigo Ese es un paso que vos tenés que llegar a un futuro Hoy, gente, hacemos stream de Sibet con el primo y la prima Le voy a enseñar a timbear a este Un muerto Supuestamente mi primo de 17 Te timbea mejor que yo ¿Cómo ve qué onda? Porque Sibet la puso otra vez Bien Sibet la tercera Correte, pibe, que hay un culazo ahí atrás Nah, qué pajera la gente Yo hago stream para enseñar, motivar Traigo a mi primo para enseñarle que todos podemos Y los viewers siempre mirando culo, boludo Yo, la verdad No sé que no se educó a ustedes ¿Por qué lo lees en voz alta? Nah, no lo escucho, está de lejos ¿Cómo te sentís? ¿Por ahora bien? Bien, bien Es un entrenamiento tranqui Pensad que estamos haciendo solamente el hombro Menos mal que está aquí ¿Y a qué físico te gustaría llegar? ¿Tan que no se saca? ¿Qué apuntas? Tener masa muscular ¿Pero a qué nivel de masa muscular? La verdad, piola Y ahí metés la gimnasia bien O sea, querés hacer un volumen Claro O sea, vos estás dispuesto a hacerlo Sí O sea, estás dispuesto a comer Sí Porque yo, si vos querés, yo te ayudo Pero tenés que estar dispuesto Quiero empezar a tomar prote Bien, te picas Después vamos por la creatina De a poco, de a poco Y después con la testo Después con la trembo ¿Escuchás, en esto? Vamos a hacer Una normal Y le bajamos el peso Y hacemos hasta que no podamos más Dale Esta ha sido hasta el heavy Pero es tranqui No te voy a matar Igual la bajo de 5 No sé si la bajo de 5 Sí Sí, ahí No quieras robar Lo último hago No, no, ahí de ahí, mirá Ahí de 3 Ah, listo Oh Bien Oh, sí, perdón Casi te mato Perdón, la de 5, primo Es un chaval Vos ahí tenés que decir No, son mías Esa de visitante acá Dormí Pero bueno Se saltea No, jamás Lo vas No, te mienes sola Vas a hacer con la de 7 y medio Dale Y luego bajas Oh, se me mató Dale 7 y 10 Eso Baga fuerza Bien 5 Vale, 5 más 6 7, dale Si no, los codos Aparte de los codos Los codos siempre por afuera Nada más Bien, aflojo Bien, ahora con las de Las 4 Con las de 4 7 y 20 Va a empezar a quemar Pero te tenés que acostumbrar A esa quemazón Es lo único que te hace crecer Cuando quema Dale 8 9 10, dale Dale El codo Acá, el codo Acá, el codo Dale, 2 más Dale 2 más, dale 2 más 2 más Dale Ahí está Ahí te reciba a quemar Dale Bien, aflojo Bien Bien No me aflojo en ningún momento Bien ¿Cómo la sentiste? Si Quema con la concha La cabeza La sentiste quemada Bien ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Uh, me caí otra vez Vámonos ya Pobre Quién para el cáncer Se sentía al toque Al toque Se sentía Él está ocupado ¿Todo bien? Sí Vamos a hacer un poquito más hombros El primo se la revanca Es un porro No puede ser Bueno, me cago ¿Vamos o será acá? Vamos, coño Lo vamos Se nos va a pintoso Encima, boludo Ah, está él Estás acá, ¿no? Sí Sector filmico Acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a la multipower Se senten Acá vamos Ahora ahí Dale Vamos a agarrar Lo del asiento lo estoy usando, ¿no? Sí ¿Qué está buscando? Una silla, boludo Esa está ocupada Y esa está ocupada ¿Estás usando el banco, vos? No, estoy atrasando Ah, ¿me lo apresabas? Sí, boludo Lo hacía Uy, es un huevo el banco, boludo Ahora vamos a volver a hacer La parte delantera del hombro Otra vez Con un empuje Este lo hiciste seguramente una vez Me parece que no ¿Qué? Me parece que no Como en cuernas lo hice Vamos a ver acá Ahí Ahí se ve bien, chaval No sé dónde ponerlo El instrumento Ahí Mirá Te sentás Ahí Y es un premilitar Sentado Pero multifuerza La destrabás Y vas Bien 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 Está liviana Acá era de 20 Y vamos a meterle una de 10 Esta Creo que lo que lo viene ahí ¿Está ocupada esta? ¿Qué pasó? Está que se traba ¿Se traba? Ok No se traba Pero es más pesada Que la destraba Sí, sí Está encargando Me tiré ahí nomás Sentate No se tiré ni dos ¿Qué? No voy a tirar ni dos Agárame acá Agárame el hombro Hacés fuerza para arriba Y cuando haces fuerza para arriba ¿Ves que tiene esta traba? Mirá, anda para abajo La tiene que tirar para atrás Así Y ahí está ¿Cómo la sentís? Bien Hasta el pecho Tiene que bajar Puedo pensar que el músculo Tiene que hacer el rango de movimiento Completo del ejercicio Porque si no es imparcial No trabaja todo el músculo Ahí va Eso Bien, bien, bien Dale Dale, dale, dale Dos más Una Dale Dale, bien Dale Y para guardarla Ahí Bien Metele de 20 Le jale el de 10 ¿Se lo sacó? Ah Sí, déjaselo Viene el primo Viene el primo, loco Se lo está bancando, eh Y piense que hizo piernas hoy Hoy hizo piernas Y yo Yo le mando un mensaje A la tarde Y lo entrenamos hoy Y me mando una foto Que ya está en el gimnasio Uy, qué cagada Y dije, pero ¿No querés entrenar de nuevo? Y si vino A entrenar doble turno, loco Por el primo Así que nada ¿Qué estás comiendo vos? ¿Cómo es tu dieta? No, recién hace poco Empecé a comer piolas Tipo a meter proteínas Si no, comía cualquier cosa Pero No, sí Siempre que llego al colegio Me hago una milanesa O compro pollo Huevos También huevos Oye, antes de venir ¿Qué comiste? Eso En merienda Siempre le cago pan con huevo Ah, bien Me regalé Me lo fue Pano con huevo Me regalé Me regalé, sí La merienda huevo Con biscuit ¿Me ayudo? No Puedo Ya fue la primera ¿Cómo han achado? ¿Ustedes entrenaron? Yo me imagino Hoy jueves Gente, acuérdense que más a la noche vamos a hacer timba Con el primo Mi prima y Milagros De acá es un poquito De acá es un poco ¿Cómo venís? ¿Por ahora bien? Bien, bien Bien, bien ¿Y en el colegio cómo te va? Viste, típica pregunta de tío Sí, ¿el cole? Mal ¿Mal? Sí, tengo una par de bajas Pero yo confío bien ¿Cuántas bajas tenés? Tengo cinco bajas ¿En qué materia? Inglés Inglés Filosofía Filosofía Proyecto, no sé qué cosa Trabajo, ciudadanía Y... No sé cuál va Ah, tiene una baja y no sé cuál es Creo que... Ah, ni idea Igual es que este año lo terminás Sí Este año ya está Bien Vale Esa es para adelante, ¿no? Para atrás La sacás para arriba Y para atrás Al toque Al toque Para atrás Ahí Dale 7 y 10 Dale 1 2 Dale Solo, pues Mira el hombro que tenés Dale Lo tenés en la sangre, loco Dale 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 5 Dale, sí Yo estoy acá Hacé fuerza 6 Dale 7 Dale 8 Dale 9 Dale Dale Dale, primo Guarda Cuidado Esa costó Vale Te falta una más, ¿eh? Metele una de 20 Una de 20 Y una de 5 A ver si puedo A ver si puedo A ver si Es gigante, macho ¿Qué está haciendo con alguna chica? ¿Eh? ¿Qué está haciendo con alguna chica? No, ninguna ¿Ninguna? ¿Cómo es la situación amorosa del primo? Sí, no se busca Pero Se aparece ¿Pero está buscando novia? No, no, no Nada, no me importa eso Ok Nunca te agarras a una compañera de curso ¿Eh? Nunca ¿Por qué después? ¿Qué? Muy tarde Muy tarde Es lo peor que hay Porque después te la agarrás Y después la tenés que ir todos los días Es lo peor que puedo hacer, boludo Nunca Nunca lo hagas Es el peor error que puede competir en su vida adolescente, boludo Literal A ver si viene de otro colegio O de otro curso Nunca es el mismo curso Es lo mismo que la facultad, boludo O de trabajo Después la tenés que ir todos los días Maestro, yo voy a ver porque te va a estar pesado Ahí va Vos seguime Mira mami hijo de puta No mires a la mía Dale Hijo de puta Estaba a punto de morir El chavo estaba así Hijo de puta, boludo Esto se te cae encima Si, si No Esa costó Falta una nada más Una para cada uno Saco Si, si Dejale bien nomás No vas a descansar bien Porque esta va a estar pesada Ya es la tercera ¿Querés un agua? No, no ¿No? Después de lo último Lo tomamos Dale Tengo los hombros Entonces espalda Es el grupo muscular Que más quiere trabajar Si Y piernas Nada Tipo yo como te digo ¿Qué físico aspirás? ¿No aspirás a ningún físico? ¿O Tienes un físico en mente? No, yo con sacar masa muscular No me importa estar definido Ok Vos querés ser grande Claro Grandote Bien Querés ser un pato Patodica ¿Estamos? Dale Eso Muy bien Dale Dale Esta va a pesar Porque ya está cansado Pero que el cansancio No te limite Dale Vos estás siempre al máximo Dale 5 Dale Ahí va Dale 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 6 Dale 4 más 7 Dale 8 Dale Hacés fuerza 9 Dale 10 Dale 2 más Dale Dale Hacés fuerza Dale Vos podés Dale 2 más 2 más Dale 1 Dale 2 Una más Última Dale 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 10 15 con 10 kilos por lado Bien Muy bien Te felicito No te rendiste Eso es lo importante Vos tenés que pensar esto Es mucho mejor Quedarte abajo con la barra Ahí chate Quedarte abajo con la barra Que no puedas más Que soltar la barra o la mancuerna A mitad de la serie Eso de cagón Seguir hasta el máximo Así hay que hacerlo Nunca se suelta Coleyman 2.0 A esta hora vienen Vienen culturistas Vienen patos Gente grande Vienen Yo estoy bien Vengo bastante bien Estoy recuperando la forma Ustedes como ven Ya Ya vine de Europa Hace casi 25 días Esta es la tercera semana Con el Plan de Mauro Con la dieta Y el entrenamiento Estamos recuperando la forma Miren Estamos recuperando la formita Ahí estaba mucho más Plano Y fofo Porque obviamente Tomaba alcohol No entrenaba Comía mal Ahora me va más lleno otra vez Cuidado El chat Que está la tía Está la tía en el chat Tenemos que empezar A hablar de otra cosa Tenemos que empezar A hablar de Del colegio De tu futuro Se puede hablar mucho De tu futuro Y de la tía A ella no le gusta Que le diga tía Dice que quiere Que es mi prima Ay Ivana Si, ¿sabés hasta Cronos que amamos Más o menos? ¿Acá? Sí ¿Qué hora es? Porque 8 y media ¿Por acá está? No, porque quiere venir El hermano o una amiga A regalarte algo Y a las 9 podía Eh, mirá Me falta Ah, a las 9 No, llegamos Sí, obvio Faltan Llega Ahí le mando Sí, faltan 25 minutos Sí, sí A las 9 llegamos Yo creo que vamos a terminar 9 y 10 Por ahí Falta este Uno de hombros Y terminamos Lo hacemos a lento Hacemos uno más De posteriores Dos ¿Potitos? ¿Para traerte un regalo, boludo? ¿Qué regalo es? No sé Uno, un emprendimiento Y otro, no sé No, no me dijeron Qué regalo Pero me dijeron Que quería venir ¿Qué regales? No sé Esteroide Algo así No, última Esta va a tener que ayudar ¿Eh? Cuidado, está pesada Un saludo Feltan Un saludo No Oh No Un saludo Un saludo ¡Suscríme! ¡44! ¡V liken ya! ¡Suscríme! Uy, esa me mató, eso me costó, costó, las últimas series siempre hay que hacer la intensidad, eso me lo enseñó Mauri y me lo enseñó Mauro también, o sea los dos Mauros, Mauro, el Olimpia y Mauri de acá, salón, uff, como venís cansancio, les tengo matadas boludo, vos cuando entrenás, ¿Cuánto estás más o menos en el gym? Una hora mínimo. ¿Una hora? Máximo, no, no llevo a la hora, pero entre una hora y dos horas. ¿Cardio haces? No. Bien, muy bien, si vos crees estar grande y fuerte, es entrar como una bestia, o sea matarte entrenando, comer, todo lo que te venga, vos solo tenés 7 años, si te dan media luna, media luna, te dan huevo revuelto, huevo revuelto, te dan pan con mermelaca sanguera, le mandás, todo, yo todavía comía todo, tener el atesto al palo, las hormonas al palo, si vos entrenás fuerte, todo lo construís en masa muscular, la gran mayoría, y después, nada, entrenar y comer al palo, y cero cardio, para entrar en calor capaz que meto un poco de cinta, no, pero vos pensás que pesas 60 kilos, yo como yo, vos ahora centrate en entrenar y comer, 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 abrir el estómago, y, en los ejercicios, tratás de siempre meterle más kilos, una vez que tengas la técnica incorporada, la primera semana vas a hacer 40 en manga, con 10 repeticiones, la segunda, tratás de hacer 40 con 12 repeticiones, ya si la tercera semana, 40 kilos por 12 es muy fácil, le aumentás y haces 50 por 10, tratás de hacer esa sobrecarga progresiva siempre que puedas, bien lente y controlado, o sea, tratás de subirle los pesos, pero si vos trabajás siempre, con los mismos kilos, todos los días el músculo, no va a crecer, siempre le dejes que dar un estímulo nuevo, y comer, la tía te va a querer matar, tenés que comer, pibe, no se rompe pelote, bueno, yo lo llevo por el buen camino del culturismo, y es que el primo soltero de River, vamos a salir a querer de River, voy a agarrar un agua, me estoy regando, Te juro, bro Pero viste que mis pedos no son Dolorosos Son como mierda Son raros Yo siento dolor a podrido Es distinto Es como dolor, viste cuando hay un solete en la calle Lo mismo, bro No sé si es la creatina, proteína No sé qué es Huesen a flores Nada podrido Tengo que ir al médico, boludo Bien, miren cómo vamos Hombro Miren, todo cortado Mira la cabeza de esto ¿Te vas a tomar el buzo? Sí No, tenés frío Sí, boludo, corre un mientito No, eso es por el pantalón, boludo Eso es por el pantalón de River Bueno, vamos a terminar Vamos a hacer otra vez laterales Miren, el primo me sigue, bien Eso es importante Vamos allá Vamos a hacer un poco de laterales Con polea Acá vamos a hacer, mira A ver dónde lo vamos a poner ¿Esto lo hiciste? No sé qué Ahora lo vas a ver Vamos a quedar el chabón No quiero enfocarlo tanto Ahí Mira Esto es así Es igual que una relación lateral Pero a ver que sea con mancuerna No sé con polea Ah, sí, bien ¿Lo hiciste ya? Sí, ya sé Ah, bien Yo este lo descubrí como los cuatro años del gimnasio, boludo No, me la re di No, esta te mata Andá a cagar Y eso es un pedo hace rato Estoy impregnado en el aire Ahorita Vení, primo Hace con cinco No, primero Hace con cinco Agarrala Y hace como hombros Ahí ¿Cómo la sentís? Bien Bien ¿Está Ligana? ¿Ahí? Sí ¿Está Ligana no está? Pero la sentís La sentís, ¿no? ¿Toda? Lo voy a rincón El primo dice Me la estoy pasando bien raro Me la estoy pasando bien raro Mili está en la casa cocinando Ahí va Che, vienen todos cocos, ¿eh? Sí No sé cómo se verá El chito de finición Falta todavía ¿Para cuándo? No, la estoy cortando porque quiero bajar para después subir Ah, bien Sí, porque quiero hacer un volumen bien limpio Porque me fui a Europa y gané mucha gracia y la estoy cortando ahora Sí, me comentó de vos Mauri Mauri Ah Si, lo estamos cortando Le pregunté si había un par de ¿Vas a hacer acá? Ah, le corté más ¿Cómo? Le pregunté si había un par de competidas porque había un par de videos y creo que viene el tuyo No, yo no compito No, yo no compito Yo no, por amor del arte No, le pregunté por vos Si competías Ahora bien, está bien Es enorme, bro, de ladra El pelado Fer, me mandó el audio ¿Qué te puso Fran? Dice que no lo leemos en el chat Fer, vení a entrenar, boludo Fer es mi tío, amigo Le metes al gimnasio Fer ¿Qué? Va al gimnasio Fer Y tiene que venir a matarlo Dale, segunda ¿Querés descansar más? Dale Dale, primo, dale Only del primo Tiene 17, amigo Más respeto Igual tengo ¿Qué? ¿Tiene? Dale Dale, dale, dale Si, Fer Saúl es mi tío Sos el tío, le pone Dale, dale, dale Hola Fer, ¿cómo estás? Tenés que venir a entrenar, boludo Dale, dale, dale Bien Bien Esas últimas fueron Más o menos, pero bien ¿Vos lo sentís? Bien, bien ¿Ya estás cansado? Duele, boludo Sí Y ahí hiciste pierna, boludo ¿De pierna hiciste la hack? ¿Qué hiciste? Eh, sí Hack Dice... Yo no tengo ni idea de los nombres Vos es ¿Eh? Vos ejecutás Claro Ya vine igual con los hombros, boludo Que me pinchaban ¿Qué? Ya vine con los hombros que me pinchaban, boludo No, la semana pasada arranqué con el gimnasio ¿Vos se me puso una mierda? No, mente Igual hay que... Tres meses y seguido ahí sí Y... No son nada Escucha Esta va a ser la última Esta va a ser pesada Dale Sigue, descansa bien ¿Y vos entrenás solo o con tus amigos? Eh... Ah, voy solo Pero igual van los chicos Pero no nos organizamos para ir al mismo horario Con uno, con Jero nomás Tenemos más o menos el mismo horario, pero... Y es clave ir a... Yo te recomiendo siempre que si vas a arrancar el gimnasio Vos lo arrancar con alguien Porque se motivan los dos Sí Tienes que tener mucha... Mucho compromiso y... Y proyección para arrancar solo Yo no llevo un amigo Oh Está toda la familia conectada, boludo Ni cuando yo hago stream está toda la familia Yo cuando hago stream no hay nadie, boludo Ni mi mamá está Ahora está mi mamá Mi tía Mi tío Eh... ¿Quién me apuesta? Te iban a hacer... Eh... Mis viejos... Ah, los viejos estaban haciendo... Funcionales ¿Ahora? Sí Ah Mi hermana está conectada ¿Tu hermana está conectada? Seguro A la noche vamos a estar haciendo timba Con el primo y la prima Apostando plata Porque si me la puso, loco Vamos a hacer plata en serio ahora No, la boludez que hacía este Mil dólares vamos a tener la apuesta, nada más Sí, sí Con... Casi ganaba mil dólares Seguro Seguro Lo metía en la ludopatía Vale No, pero callate que... Le meto al casino ¿Pero online? Sí Me va bien No sé Estoy positivo, eso es lo importante Tenés que saber cuándo irte nomás ¿Qué pasó, boludo? Uy La rompiste, boludo Bueno, por favor La rompí yo, bueno, pero ¿Qué pasó? Igual va, bro Ahí está Se había salido Mauri, no me hagas esto No, por nada No lo había visto No lo vi, chal, perdón No lo vi, no lo vi Ahí va, ahí va, ahí va Dale, es la última, eh Dale, primo Bien, dale No aflojes Dale Vamos con el izquierdo, dale Obvio Dale ¿Qué? Dale Dale, dale Sí, recupré el micrófono Recupré Bueno, atrás como abrigo, boludo Dale, primo, dale Bien Bien ¿Cómo se sentís? Bien, bien ¿Cómo se sentís con la cancha? Cansado, ¿no? Y está entrando bastante, boludo Pensé que hiciste Doble turno Lo que pasa es que Sin arranco, boludo Yo, dale todo Bien, bien Casi se nos va Nunca, amigo Lo tiene en la sangre Con la frontal, amigo Anda re mal ¿Esta es la tuya? No, la mía es la que haya ¿Que la traigo? No, no, la puede No, la traigo No, la traigo Para... 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 Riso Si, está bueno Aca No está prohibido Que juegue al jueguito ese Que juegue al jueguito ese Que juegue al jueguito de... De fútbol No lo voy a dejar, boludo Pierde todo la plata Ahí está Y después a vos Ahí ¿Las vas a ver? Sí, obvio ¿El que hizo recién? Sí No, el que hizo recién entré al pecho Creo, no lo vi igual Creo que tiré para abajo ¿Tiré para abajo o todo así? Era pecho Uy, perdón No, desculpá, desculpá Ya la van a matar, boludo No me va a quedar atropada Vamos a la última Se viene, ¿no? Se viene Vamo 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 Oh Vamo Ahí va Ahí va No sé que te va temprano, ¿no? Sí Y ya había quedado con Mauri, creo Mirá Siempre hay gente que hacía un pausión de hombro, mirá Vos también lo tenés que mostrar, amigo Lo tenés que mostrar, boludo Nunca te tenés que avergonzar Terminamos ahí, ¿eh? ¿Qué combinemos? ¿El abajo? ¿El abajo? Abajo El abajo, sí Imagina ahí de gira a primera hora Creo que sí, tengo que ganar con Mauri Porque creo que iba a entrar con Mauri Pero bien Bien ¿Vamos a hacer ahora? Posteriores El último Este es el último que vamos a hacer Acá terminamos de trabajar el hombre Vamos a hacerlo con poco peso ¿Qué te haces, mirá? ¿Lo agarrás cruzado? Ahí Ahí Y extendés Y trabaja el hombro Ahí está Poco peso Ahí está Vamos Este agarrado con este Con este Este ahí Y agarrado el izquierdo Creo que tiene bastante peso Por abajo, por abajo Ahí Cruzado en X Ahí Sí Si, extendés Está pesado, ¿no? Sí Guardala Sí, le dejé el peso que hice yo Cuento Sí, sí Sí Un ladrillo, ahí está Eso, aceptalo Salgo uno Ahí ¿Cómo es? A revés lo tenés Este con este Ahí va Cruzado, siempre cruzado De ahí extendés No hagas esto con el cobre El codo siempre ahí El codo siempre estirado ¿Cómo? Ahí El codo ahí Y hace este movimiento Ah, ok Eso, ahí va El codo estirado Ahí va ¿Lo sentís, no? Sí Acá Bien Ese es el deltoide Obvio Perdón Bien 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 Ahí está la clase del deltoide Acá Acá El codo El codo siempre estirado Ahí ya aprendiste la técnica Mirá Esta sí que más Ah, sí Mirá Ahora te lo enseño Yo y mírame Súltalo 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 Mirá Tres No, métele cuatro Mirá Primero Levantala Ahí Primero lo agarrás cruzado A ver Lo agarrás cruzado Ahí El izquierdo con el derecho Y el derecho con el izquierdo Te va a dar un toque para atrás Y el brazo lo tenés estirado ¿Ves? Estirados Y vas El codo siempre extendido Ah, no, si yo estaba bajando Ahí ¿Ves? Uno lo hiciste mal O sea, no está mal Pero tampoco está bien Se puede mejorar Ahí está Cosa Que te quieren dar un regalo ¿Quién? Tu amigo Ahí está ¿Todo bien? ¿Cómo estás amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Vito ¿Vito? Eh, viene ahí boludo Sí, obvio boludo ¿Este es tu emprendimiento? ¿Cómo te llamas? Acá Gente Acá tenemos la Hay una dedicatoria y todo Boludo Atomice la marca Atomice el punto ¡Ve larga! ¡Ve larga! Gracias, Vito, en serio A ver la mano La voy a Me voy a probar A ver Esta es mi compañera Que no puede venir Ah, está buena Ah, está buena Ah, está buena, eh Tiene rico olor Sí, malo Ah, está buena, eh Ahí está lista la B Está linda, boludo Bien Está bueno el emprendimiento ¿Te saco? ¿Te necesito, boludo? ¿Quieres sacarte? Obvio ¿Te saqué o...? Gracias, Vito Saco a Aria Gracias, amigo En serio Un gusto Cuidate Gracias Gracias Me la voy a sacar Va a ser el archivo Y después la dedicatoria La leo Ah, me la guardo Ah, eso lo tiramos Gracias, amigo En serio Cuidate Qué grande, boludo Qué bien la gente Los viewers que me iban a regalar cosas Son unos capos El Instagram es Atomizet A-T-O-M-I-Z-E-D Punto De larga Atomizet.buenos aires Vayan a seguirlos Robé, Cristian Unida Mira, es uno más Me sube Robé, robé Ya está, me saltea uno ¿A vos también te regalaron O vos no te regalaron? ¿Eh? ¿A vos te regalaron también? No, yo me la regalaron Qué hijo de puta Vamos, tenés que tramitarla Está bueno, hermano No era bien ¿Ese está? Vamos Segundo Está bueno, hermano Sacale, metelo uno Un ladrillo Bien No, pará Te voy a cargarlo Uy Uy Vamos a romper la máquina Ahí Sáltala, sáltala Pará Ahí está, dale Acárate Andate para atrás Que tienes los brazos No, no puedo tanto Pero ahí va bien Ahí va Eso Ahí va mucho mejor Ahí va mucho mejor Bien Ahí va mucho mejor Bien, bien, bien Ahí trabajas el deltoe posterior No pierdas la técnica En las últimas repeticiones Cuando estás cansado Es cuando más Tienes que mantener la técnica Porque si no Si te va el estímulo De cualquier lado Si tienes la articulación débil Te puede lesionar ¿Cansaste? Sí Guárdala, guárdala Vamos a hacer una más Y terminamos Dale In finish Iba a venir otro más Yo hago negocio, ¿viste? Te traigo Lo tenés que ganar vos también, boludo A ver Le voy a mandar un mensaje Vamos a la última Para el hombro Ahí está Estaba mi viejo en el chat también ¿Aquí está la U? Sí ¿Qué onda, U? Te lo traes que entrenar, boludo Pasa que hace el video, la U Dijo A entrenar Ya fuiste a Funcional Mi tío va a Funcional, chat Y dice que te lo fuertes Várdelenlo en el chat Última Vale Esta es la última Ya entrenaste muy bien por hoy Eso Estoy re cagando Yo no vi más Dale Eso Ahí va ¿Dónde lo sentís? El hombro Bien 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 Diez ¡Dale! 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 Ya cuando empezás a perder la técnica ¡Vamos a nada! Esta también es mal Ahí va Cuando empezás a perder la técnica Ya está En tu caso que vos no tenés mucha técnica en las últimas repeticiones Dejá de hacer Porque vos no tenés tanto músculo y tenés las articulaciones débiles y te puede lesionar Entonces como que no es recomendable que la hagas mal la serie La técnica siempre te va hecha Bien Bueno, bien Entramiento finalizado ¿Qué? Entramiento finalizado, loco Entramiento, me hicimos todo el hombro Hicimos Dos de anterior Dos de lateral Y dos de posterior No se me marca ahí, boludo Ahí Bien Hicimos solamente el hombro Tenía que hacer abdominales pero alta paja, no me voy a hacer abdominales Yo no entreno ¿Qué? No los entreno ¿Los abdominales? Tiene mucha genética Es tener un porcentaje de brazo bajo y ya está ¿Cómo le llamarán la cuenta de la U, no? Juanchi No para de números Juanchi123 Me mandaron a capturar a un amigo por eso Que lo vi en el chat Ahí está Juanchi197512 Acá pone Hoy lo llevo a cenar Va a comer arroz con pollo Y vamos a apostar Timba Mañana podemos hacer un stream de Timba con el tiro Con el Abu Vamos a apostar hoy, eh Hoy a la noche hacemos cibet Con el primo y la prima No, no La cretina me laje en casa, boludo Olvídate No, se pueden hacer los miados Estaba ridoso, chavos Que grande, boludo Bien, bien, bien ¿Cómo te sentiste en el entrenamiento? Bien, bien ¿Bien? Los tengo re dolidos ¿Vos cómo entrenás? ¿Vos entrenás así? ¿O entrenás marivano? ¿O vas a intentar? Entreno así, entreno así Hasta donde pueda Intento 10 repes Y si puedo Si hago Llevo hasta 8 también Trata siempre de hacer Con un peso Que puedas tirar pesado Tipo 8 o 10 repes Ah, también Si, yo apunto a esa 10, 12 Y tratá de subirle el peso Bien, loco Acuérdense de este hombre Me ha quedado en 10 años La Tavis Lane Es una bestia, chavos Pero bueno, gente Ahora lo que vamos a hacer Vamos a ir a cenar Después prendo timba A la noche Más o menos en una o dos horitas Con mi primo Con él Y con mi prima Y mañana el colegio No me vas a acordar Mañana el colegio Te llevo yo al colegio Odigate No le llamas, Juampi Se llama ¿Cómo te llamás? Valentín Valentín ya Olvidate Que viendan los primos Entrenando juntos Es la primera vez que entrenamos juntos Lo llevé de joda Y no fuimos a entrenar nunca, boludo Que mal primo que soy Soy un primo Desubicado Ahora viene Marta y Plata al gimnasio Antes venía los boliches Claro, ahora vengo al gimnasio Ahora que trae el novio Al Gims Voy a los restaurantes Olvidate Acá te dan fuerte ¿Viste? Acá te dan fuerte Olvidate Te dejaste exhausto el primo Ahora le voy a dar de comer Bueno gente Nos vamos a ir a comer Y a hacer timba Más o menos en una o dos horitas Hacemos timba Vamos a estar en Cibet En el casino Así que Vamos a comer Gracias por entrar conmigo ¿Te gustó? Sí, todo Bien, eso es lo más importante Que le haya gustado ¿Te llevaste una lección? Sí ¿Cuál? ¿Qué te llevó? ¿Qué te llevó? ¿Qué te llevó? ¿Qué te llevó? Bueno gente Los amo Gracias por arrancar Fue cortito Porque fue entrenamiento de hombro El hombro es cortito Es una hora veinte Siempre cortito Intenso Es mejor ancho que largo Siempre Siempre Mejor cinco minutos intenso Que una hora Y que la mina se aburra Los amo muchachos Los quiero Y coman proteínas Y huevo Y huevo Y leche Nos vemos en un ratito